Por aquí. ¿Y bien? ¿Vamos a hablar de que el niño pueda convertirse en oso? Sí. ¿Lo haremos? Ahora no. Tenemos que reparar el símbolo de protección y volver a casa. ¿Qué le pasó al símbolo de protección? Así que me culpas a mí. No te estoy culpando, Atreus. Atreus siempre está... Dile a tu voz, Atreus. Ok. Vamos a usar Atreus. Ahora. La mecánica exactamente la misma con Atreus. Están aturdidos tras ellos. Así que, chico, además de tu don de lenguaje y de escuchar los pensamientos de las criaturas, ¿hay alguna otra habilidad mágica nueva de la que informar? No, realmente. Yo amo a mi mirror. Seis personajes favoritos. No, no lo hice. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. Antes fue un truco de Fimble Petro. He visto bastantes. Hierro fundido. No sé de qué estás hablando. Eso de cualquier presa que hayas podido arrastrar, supongo. No estoy seguro de que eso me haga sentir mejor. Espera, por ahí no... Vamos a casa. Bueno, quería ver si... Porque, bueno... Está bien. Vamos a casa. Es tú. Proteger. Oh, no. No fue mi intención. La intención no importa. Solo las consecuencias. ¿Qué... ¿Qué podemos hacer? Nada. La naturaleza seguirá su curso. Se avecina una tormenta. ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa. ¡Listo! ¡Muerte y fruta! ¡Fuebo, la vida! ¡Eso les enseñará! ¡Listo! ¡Fuebo, por la espalda! ¡Fuebo, por la espalda! ¡Fuebo! ¡Fuebo, la espalda! ¡Fuebo, la espalda! ¡Fuebo! ¡Fuebo, la luz! gente estos son de esos juegos que usted piensa jugar y luego no quiere que el capítulo se acabe quiere seguir jugando verdad vamos a jugar toda esta parte completa con Atreyu oye spana no tienes miedo eres una chica valiente una chica buena y valiente eso es es bueno con ellas no es ninguna sorpresa Atreus a la cama en comparación con nuestras noches típicas esta fue demasiado agitada aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos por un momento los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida ya ha pasado un tiempo desde que te uniste si es a lo que te refieres ah bueno solo estoy cansado supongo si has visto una cacería de ciervos has visto todas como puedes sentirte cansado si nunca duermes hay otros tipos de cansancio muchacho ya lo verás cuando seas mayor ahora descansen bien hermanos míos las cosas siempre brillan más por la mañana ok hay que descansar tiempo de descanso no 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel ¡No seré buena compañía! Seguro que tendremos mucho de qué hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Ok! Podrías haberme lo dicho antes de que lo sirviera ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable Parece ser una persona tranquila y sensata Eres alguien tranquilo y sensato Cuando el momento lo amerita Diría que lo amerita ¡Sí! 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 está tenso wow que tensión sabes quien soy antes del invierno hubo ciertos malentendidos lamentables muy lamentables pero creo que todos ya tenemos idea de con quien lidiamos ahora lo que le hiciste a sus muchachos defensa propia nosotros los Eizir vivimos para morir y seamos honestos eran bastante inútiles pero Valdur era valioso fue mi mejor rastreador el más cercano había perdido el juicio claro pero era útil y ahora ya no está por tu culpa estás en deuda ¿entiendes eso? tienes una deuda ya no me diviertes ¿qué quieres? ¿qué tal paz? ¿cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿y si te quedas en casa? relájate no busques problemas conmigo y no tendré ninguno contigo eso implica que ese debe dejar de buscar a Tyr sí sabemos que es lo que tramas detente desaparecieron las costumbres de Tyr está muerto ¿lo entiendes? y eso es todo estamos a mano es más mejoraré el trato te dejaré quedarte con el prisionero que sé que robaste eso es sé que estás por aquí escorialenguaraz e insignificante ¿por qué deberíamos creerte? ¿desde cuándo tus promesas valen de algo? ahí está mi viejo compañero de aventuras perdió peso si te dice que la nieve es blanca está mintiendo ¿qué clase de sabiduría es esa? ¿acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? y ver que queremos lo mismo bueno te ofreceré un trato del que podrás fiarte saldaré tu deuda con mi ex mantendré a Freya lejos de ti y protegeré a tu niño es lo que querías ¿no? ¿aceptarás? no separe bueno era hora he estado esperando este momento no eres de por aquí tenemos una tradición que llamamos los pavos de sangre significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia te acostumbrarás a mi familia eso fue por Valdur ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he buscado tanto yo no buscaba esa pelea con tu hermano no me importa ¿qué es esto? ahora sí va en serio ¿eso es todo? finalmente estabas mostrándome algo ¿cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¿conoces mi pasado? ¿lo del fantasma de Esparta? sí entonces sabes de lo que soy capaz muéstrame ahora tendremos que pelear esperaba poder ver tus espadas supongo que no vienen cuando las llaves me insultas al contenerte así déjame ver a tu monstruo interno ¡das mucha vergüenza! ¡escupe sobre la memoria de mi hijo! ¡no puedo creer que perdieran ante ti! ¡deja de contenerte! ¡eso es por Madri! perdón por lo de tu estatua teer viejo predícalo ¡debería ser mejor que esto! no es posible que mis hijos cayeran ante esto muéstrame quién eres ¿es el dios que asesinó un pasteur? ¿que hirieron sus sentimientos? no es suerte ¿acaso mis hijos murieron por la ciega y maldita suerte? ¡sinfécil! ¿que crees que puedes venir aquí? Convertirte en padre, empezar de nuevo Así no es como funciona Eres un destructor como yo No, yo diré cuando hayamos terminado No me iré hasta ver quién realmente eres ¡Levántate! ¡Este es el dios extranjero que venció a Baldur! ¡No! ¿Este es el hombre que enfrentó a Sigrum? ¿La reina Valkiria? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es por Moody! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¿Qué mierda dijiste? Moody no sembró el miedo hacia ti. ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Tenemos un padre modelo aquí! Esto me resulta conocido. ¿Qué? ¡No importa! ¿No importa una mierda tu consejo paternal? ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Deja salir al dios de la guerra! ¡Déjame verlo! ¡Fuente sostenido! ¡Y yo lo terminaré! ¿Dónde está el amor por la pelea? ¡No rewarding!! ¡Ya! ¡Levanta, tengo el véame como un dios! ¡つbl 먹는! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¿Quién eres? ¡Muéstrame! ¡Muéstrame al asesino de dioses! ¡Te unirás a tus hijos! ¡No! 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 Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. ¡Pero yo no soy mis hijos! ¡Y tu niño, el padre de todo, tiene planes para ti! ¡Skull! ¡No! 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 Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. ¿Qué dije que lo lograría? ¡Kratos! Somos Sindri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... ¡A casa ahora! Odín está con Andréus. ¡Ay, no! Iré a preparar un portal. ¡Vamos! No hay que caminar mucho. Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Y Olmir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. ¡Esa era! Todo listo. Esto te llevará a casa. Oye, una última cosa, pequeño. Si los Zay'ser tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? Y no me refería a ese... Parlanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de todos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. ¡Ayuda! Ve a mí que no está. ¡Hermano! Esto va por ir a buscarte. Estás herido. ¿Tú lo estás? ¿Qué quería? Pues... Pagar el techo... Y... Me invitó a Asgard. ¿En serio? Ya no escuché cuando te saliste. Le dije que no. Obviamente. Bien. ¿Por qué buscabas a Tyr? Si te hubiera dicho que lo estaba buscando, me habrías dicho que no. Me ocultaste la verdad. A mí. Quería decírtelo. De verdad que sí, pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías ver. ¡No! Confía en mí, querrás... ¡Ya! Rompiste mi confianza. Uf. Todo ligado. ¡Thor! Señor. Oh... Muéstrame. Recoge tus cosas. Espadas del caos. Ok. Vamos con la armadura. Uff. O esta. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Voy con esta, gente. Espada del caos. Espada del caos. Ok. Ok. Already. Estás listo. Vamos. Ah, great. Ooh. Y quédate con el cambio, bastardo. ¡Listo! Let's go. Oh... Ja, ja, ja. No marco. Definitivo. Bueno, bueno, bueno. Nada. Nada, 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 nada. Gente. Qué juegazo, gente. Qué juegazo. Aquí voy dejando este gameplay. Recuerde... Usted está en Gameplay Studio. Yo se llama Complay. Deje en mi caja de comentarios. Deje en mi caja de comentarios. Qué le parecen estos primeros minutos. Del dios de la guerra. De Ragnaros. Por la batalla épica, gente. Este juego es un juegazo. Es para no seguir. Así que... Le mando un fuerte saludo. Muchas buenas vibras y energía. Y nos vamos... En caliente.